Hola amigos de FreeQ, hoy les traemos la nueva review del pilar de la llama nada más y nada menos que Gyojuro Rengoku Figura perteneciente a la marca Aniplex bajo su excelente línea Boost Mode Antes de comenzar recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita ya que eso nos ayudaría muchísimo Y por último pero no por eso menos importante recuerden que en la descripción del video tienen el link de donaciones en donde podrán hacer su aporte a este proyecto Sin nada más que agregar Comenzando por el frontal de la caja podemos observar una foto de la figura, el logo de Boost Mode, escala 1.12, vemos la figura y sus accesorios por la ventana transparente Vemos que en la parte de arriba dice Kiguro Rengoku, 1.12, Boost Mode, el logo de Kimetsu no Yaiba y Aniplex Ya pasando a los laterales podemos ver que estos tienen unas líneas y también el logo de Kimetsu no Yaiba y Boost Mode Prosiguiendo con la parte de arriba vemos que dice Boost Mode y también tienen unas rayas hacia los lados Cosa que se repite totalmente en la parte de abajo Y ya para finalizar en los blisters nos encontramos primeramente con la figura de Rengoku, dos rostros intercambiables La espada de Rengoku, una funda para esta misma y 7 pares de manos intercambiables sin contar las que tiene puesta la figura Finalmente por el segundo blister tenemos dos pares de pies intercambiables para poner en el cojín morado que trae aquí de accesorio Y también dos efectos de fuego Pasando al apartado de accesorios con los primeros que nos podemos encontrar es con un rostro neutral de parte de Rengoku Y dos manos semi abiertas Un rostro con la expresión feliz el cual está excelente y dos manos totalmente abiertas Un rostro de acción mirando hacia su lado derecho y dos manos para empuñar la espada o bien agarrar la funda Dos manos totalmente empuñadas Y finalmente una mano con los dedos extendidos hacia abajo para hacer la icónica pose promocional de la película de Rengoku Ya pasando a revisar la espada y la funda partimos con la espada Vemos que el nivel de detalle es excelente Realmente Buzzmod se lució en este aspecto Podemos ver que el acabado es impecable por donde sea que se vea Vemos que tiene un tono metalizado la espada lo cual hace que se vea realmente muy bien También observamos rápidamente la funda la cual tiene un detalle bastante bueno Y obviamente podemos retirar acá para poder ver más a detalle Y también simular que Rengoku sacó su espada o la en vaino Seguimos ahora con los efectos de fuego como pueden ver Esto es para sostener el aro y tiene un gran nivel de detalle Y hablando del aro pasamos a verlo a más detalle Como pueden observar está increíble el pintado Como pueden ver aquí tiene un acabado negro en las puntas lo cual hace ver increíble este efecto Y comparándolo con el de Tanjiro realmente este queda muy al debe en comparación al de Rengoku Rápidamente como pueden ver vamos a pasar a comparar las partes de abajo de los efectos de Tanjiro Rengoku Posterior a esto vamos a ver el efecto de Figma y los dos de Buzzmod Y como pueden ver cada uno tiene un pintado diferente el cual lo hace diferenciando Seguimos ahora con la capa plástica de Rengoku la cual está excelentemente articulada Y con un acabado realmente genial Como pueden ver podemos articularla de maneras increíbles Y realmente creo que Buzzmod se lució Ya que pese a que la línea destaca por tener Hauri de tela Creo que en este trabajo lo hicieron muy bien Pese a ser de plástico ya que se articula muy bien No es pesada y tiene un pintado realmente excelente Como pueden ver por la parte de adentro es totalmente blanco con rojo Y realmente estoy muy a gusto con este accesorio Rápidamente vamos a proceder a poner la capa de plástico en la figura Para esto lo primero que recomiendo es sacar la cabeza Para así hacerlo de una manera más cómoda y que no nos estorbe con el pelo Como pueden ver esto entra de manera bastante simple Y posterior a eso volvemos a poner la cabeza Y como pueden ver se ve realmente genial Y esto lo podemos articular a gusto Ya que con las tres articulaciones que maneja cada una de las secciones Nos da una increíble gama de posabilidad para la figura Y realmente esto va a quedar directamente a su imaginación Como pueden observar la figura se articula de manera excelente Ya pasando a jugar un poco más con la figura y sus accesorios Procederemos a poner rápidamente algunos de estos Y como pueden ver empezamos con la funda de la espada de Rengoku La cual vemos que cuesta un poco ponerla Pero realmente haciendo un poco de presión No es mayor problema y estéticamente se ve excelente Ahora proseguiremos cambiando una mano Específicamente la derecha Vemos que puede salir de manera perfecta y sin ningún problema E introducimos la mano para luego poner la espada En el orificio como ven acá Entra de manera muy simple Y la verdad es bastante cómodo de hacer el cambio Seguimos ahora con lo que sería el cambio de rostro Como pueden ver tenemos que agarrar de la parte de atrás Y giramos Vemos un poco lo que sería el esculpido por dentro Y posteriormente Introducimos el rostro A elección en este caso puse el rostro feliz El cual tiene un acabado realmente hermosísimo Y posteriormente los dejaré con una toma En la cual podrán ver todos los cambios que hicimos en la figura Y realmente amigos déjenme decirles que la figura es excelente Tanto en el apartado estético como de posabilidad Realmente creo que Busmod se lució con esta figura de Rengoku Y va a ser muy difícil que Figma llegue a igualar o superar este trabajo por parte de Busmod Comenzando con el apartado de articulación Como siempre empezamos con la cabeza Y vemos que Rengoku puede mirar hacia arriba hasta este punto Repetimos el mismo procedimiento Pero ahora hacia abajo Vemos que se limita bastante la articulación producto del esculpido del pelo Seguimos ahora rotando la cabeza en 360 grados Lo cual lo puede lograr sin ningún problema Pasamos a la parte del pelo Como pueden ver puede rotar en 360 este pequeño mechón También vemos que tiene articulación en la parte de los costados del pelo Lo cual es realmente genial Muy buena la ingeniería de esta figura Y como si eso fuera poco también cuenta con una articulación para rotar este mechón en 360 grados Lo cual realmente es un trabajo impecable por parte de Busmod Y será muy difícil que Figma pueda llegar a este nivel de articulación Seguimos ahora con los brazos Podemos ver que rotan en 360 grados Gracias a la articulación de Revoltex que usan estas figuras Vemos que hacia adelante puede rotar hasta este punto Y dislocar el brazo Lo cual nos va a dar un rango dinámico mucho más amplio Tanto en la parte de adelante como detrás Para rotar el brazo Como pueden ver La rotación es excelente Seguimos ahora con la articulación del codo La cual es bastante simple Cumple su función Como pueden ver No es nada del otro mundo Seguimos ahora con la articulación De las muñecas Las cuales giran en 360 grados Y pueden hacer levemente hacia abajo y hacia arriba Lo cual es excelente Seguimos ahora con la articulación del torso Como pueden ver La parte de adelante puede rotar hasta este punto La verdad se limita a bastante Como pueden ver Hasta este punto solo puede rotar Y hacia atrás también es bastante limitado Seguimos ahora rotando en 360 Lo que sería esta parte del torso Lo cual si Esta vez lo logra muy bien También puede rotar totalmente esta sección Seguimos con la parte baja del torso La cual combinamos con la parte de arriba Y vemos que puede rotar Pero también es bastante limitado el movimiento Vemos que hacia adelante Se logra un poco mejor Pero también se nota que se limita bastante Finalmente Para terminar con la parte baja Vemos que puede rotar levemente Pero no en 360 grados Pasamos ahora a la articulación de las piernas Empezamos con este pie derecho Vemos que puede traer una patada hasta este punto Rengoku Lo cual está excelente Repetimos el procedimiento Pero ahora hacia atrás Como pueden ver Rota bastante bien esta figura de Rengoku También abriremos un poco la pierna Para ver hasta que punto llega Y realmente mejoró muchísimo la articulación Ya que Rengoku puede hacer mucho mejor los movimientos de las piernas Respecto a los lanzamientos anteriores de Bush Seguimos con la articulación de las rodillas Vemos que puede rotar muy bien la rodilla Seguimos con las calcetas que rotan en 360 grados Lo cual está muy bien Pasamos ahora a la articulación de los tobillos Vemos que puede hacer hacia abajo hasta este punto También lo rotamos hacia arriba Lo cual está muy bien Rota también en 360 grados Sin ningún problema Y finalmente tenemos la articulación de la punta de los pies La cual rota de manera perfecta Y bueno amigos Si bien tiene algunas limitaciones en la articulación La figura de Rengoku en general es algo impecable Realmente es muy buena la articulación de esta figura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!